Claudia Sheinbaum dialoga sobre la migración con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Rescatan en Ciudad Juárez a 28 migrantes secuestrados. López Obrador plantea dos proyectos para darle continuidad al Tren Maya. Estados Unidos expande a Colombia y Panamá Grupo Alfa contra tráfico de personas. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Este 15 de junio se cumplen 12 años de que se anunció la entrada en vigor del programa migratorio Acción Diferida para los Llegados a la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés que refieren Deferred Action for Childhood Arrivals. Esto durante el gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el cual tiene como objetivo que niños que entraron de forma irregular a los Estados Unidos tengan una serie de beneficios como obtener el número de seguridad social, un permiso de trabajo o bien una licencia para conducir. Hasta 2024 el programa DACA ha beneficiado entre 600 mil y 800 mil migrantes que crecieron en los Estados Unidos desde jóvenes y que ahora contribuyen a la economía de este país con aproximadamente 45 millones de dólares a través de sus salarios y con alrededor de 13 millones de dólares en impuestos. Vamos a ver. Si hay una palabra que podría definir la situación por la que atraviesan los dreamers es el limbo. En la doctrina tradicional católica, el limbo se refiere a un estado o lugar temporal de las almas de personas creyentes en el cristianismo, del significado religioso surgió el uso literario del limbo como lugar o situación intermedia, olvidada, indefinida. Esto es, honestamente, esto es solo un test para nosotros. La comunidad es mal, es malo, ¿sabes esto? ¿Ves esto? No estamos más afraid de miedo, no estamos más documentos, no estamos más afraidos. Vamos a levantar para nuestra justicia. No habrá amnestía. Todos los dreamers viven justo eso. Los dreamers son los jóvenes mexicanos que ingresaron a los Estados Unidos como menores de edad de manera indocumentada, ya sea solos o acompañados de sus padres. Soy mexicano, pero me considero a mí como americano. Mi nombre es Pepe Chilando. Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Gabby. ¡Suscríbete, que viva la raza! Al acercarse a la mayoría de edad, se enfrentaban a necesidades como cursar estudios superiores, buscar un trabajo, tener un permiso de conducir, pero se enfrentaban con el obstáculo de no poder hacerlo, por no contar con papeles, al mismo tiempo que vivían con la amenaza constante de ser deportados. El término dreamer proviene del proyecto de ley Dream Act, que ofrecía un estatus legal a cambio de asistir a la universidad o unirse al ejército. Este proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2001, y la última versión fue rechazada en el Senado en diciembre de 2010. ¡Somos uno! ¡No somos cien! ¡Somos millones! El 15 de junio de 2012, Barack Obama anunció la creación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, señaló que se aplazaría la deportación de aquellos menores de 31 años para ese día que hubiesen llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que hubiesen vivido en el país de manera continua desde el 15 de junio de 2007. De esta manera, se le permitiría no solo permanecer en el país, sino también obtener un permiso de trabajo u obtener un seguro médico. Sin embargo, el DACA no ofrece un camino para la ciudadanía, ya que actualmente existen vías limitadas para permitir que emigrantes no autorizados adquieran el estatus de residentes permanentes que les da la tarjeta verde o green card, al mismo tiempo que requieren de un permiso especial para salir del país. A lo largo de los años se han considerado una serie de proyectos de ley para ajustar el estatus migratorio de los beneficiarios del DACA. Pero tras el duro golpe que sufrió el DACA en 2017, cuando el gobierno del entonces presidente Donald Trump anunció la cancelación del programa, decisión que fue bloqueada por la Corte Suprema, los esfuerzos para ofrecer un camino hacia la ciudadanía no se han materializado. Las esperanzas de que esto se modifique bajo una administración demócrata no cesan, pero tampoco su lucha. El fin de semana pasado pudimos ver cómo tras las elecciones celebradas para elegir los escaños en el Parlamento Europeo, diversas fuerzas políticas, sobre todo de derecha y de corte ultraderechista, avanzaron en los niveles de votación. Estamos hablando de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, fuerza política francesa de extrema derecha, que alcanzó el 31% de la votación, lo que ocasionó que el presidente francés Emmanuel Macron disolviera la Asamblea Nacional y convocara de manera anticipada a elecciones. Pero también avanzó Alternativa para Alemania, AFD, con 15.9%, así como el partido gobernante de Víctor Orbán en Hungría, con el 44.9%. Muchas de estas fuerzas políticas comparten un profundo sentimiento xenófobo y racista, y además han promovido políticas nativistas abiertamente en contra de los migrantes. Quien también no se quedó atrás en estos comicios y tuvo un gran resultado electoral, fue Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que con su partido político Fraternidad de Italia, obtuvo 28.76% de los votos. Y justamente para hablar sobre este tema, me da mucho gusto enlazarme con Renata Sili, ella es investigadora del European Center for International Political Economy en Bruselas. ¿Qué tal, Renata? Bienvenida. ¿Qué tal, Emerson? Buenas noches aquí ya desde Bruselas. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues Renata, me gustaría iniciar la conversación preguntándote ¿qué balance hacer tras las elecciones del Parlamento Europeo, donde hay un avance claro de las fuerzas de corte de extrema derecha, fuerzas políticas que están abiertamente en contra de los migrantes en un continente donde justamente la crisis es de migración? La naturaleza del Parlamento Europeo es bastante sui generi, que no existe en otra parte del mundo, porque es un parlamento supremacional que justamente aglutina a diferentes países y estos países, los partidos que representan las diferentes ideologías en el espectro lógico dentro de los partidos, no se sientan por países, ¿no? En el Parlamento Europeo se agrupan de acuerdo a bloques ideológicos. Entonces, cuando se habla de que la derecha consolidó avances en Europa, es precisamente todos los partidos políticos que forman parte de los grupos de corte de derecha, de centro, centro derecha, y por supuesto, ahora permíteme, ya voy al final a la ultraderecha. Generalmente, o sea, bueno, al menos en el Parlamento pasado, el centro derecha también era el grupo parlamentario mayoritario representado por el Partido Europeo Popular. Ellos, es la coalición de centro derecha, y que también ha avalado, por ejemplo, el liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, que el Parlamento la ratifica, y que eso también está en juego, ¿no? Entonces, aquí la derecha, el centro derecha, juega un papel muy importante, no solamente dentro de la composición del Parlamento Europeo, sino también en esta negociación sobre los puestos políticos que se van a discutir después, en una segunda parte, en este verano, de las otras instituciones europeas. La Unión Europea, al conformarse por diferentes países, pues hay instituciones que son de carácter, como decía, supranacional, y es ahí donde las decisiones se toman a nivel del bloque completo económico. Entonces, el hecho que la centro derecha en el Parlamento capture más escaños, pues también es un reflejo de lo que pasa en las políticas domésticas. Entonces, cuando se dice que Europa se corre a la derecha, es precisamente porque estamos viendo este giro a la derecha en los países, en los estados miembros, en cómo va a repercutir en la composición del Parlamento y, por lo tanto, también en cuáles van a ser las posiciones claves asociadas a estos grupos políticos de corte hacia la derecha. Y tienes razón, y es muy importante también matizar lo que ha acontecido en la… sobre todo, bueno, es preocupante para los europeos y para el mundo en general por las políticas bastante agresivas que tiene la ultraderecha, sobre todo, y bueno, y radicales. Aquí en Europa, bien mencionabas que hay diferentes partidos de corte, de ultraderecha en España, ya lo mencionabas en Francia y en Alemania, creo que estos últimos dos es donde más sorprende, particularmente en Alemania, que se vuelve la alianza por Alemania en la AFD como la segunda fuerza política después de la Asociación Cristiana de Demócratas. Ellos pasan a la segunda fuerza y es un partido de corte neonazif, ultra, este, pues, ya muy cercano a representar la ideología fascista y no es simplemente una cuestión de opinión o de que… No, claro, este partido está siendo investigado y a sus dirigentes por tener este tipo de comentarios que sí son ligadas y que es una apelación al pasado nazi de Alemania. Y justamente previo a la elección del Parlamento, solo para matizar que hay diferencias entre los partidos de ultraderecha, este, el grupo donde se, digamos, del Parlamento Europeo, donde se juntarían, que es identidad democrática, democrática, estarían las ultraderechas, el partido de Marine Le Pen, agrupación nacional, expulsó de este grupo político a AFD de Alemania, precisamente porque, para no ligarse con este tipo de ideología que sí va en contra de los valores y los principios fundacionales de la Unión Europea. Eso no quiere decir que el partido de Le Pen, este, sean, este, sean unas, o sos, felpa, de, 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 este, y terzos en sus, en sus, en sus posiciones. Simplemente que también aquí las, la, la, el juego de la ultraderecha también es muy complicado y en varios países se han hecho estos cordones sanitarios, incluso en el propio Francia, que le ha funcionado bastante, por bastante tiempo y justamente lo que hemos visto en la semana pasada en Francia es que se está rompiendo ese cordón sanitario en la, en lo que, pues, representaría la ultraderecha en Francia y, pues, hay una, una clara, este, pues, manifestación por parte del electorado de descontento sobre las políticas actuales del gobierno de Macron y con ello, pues, precisamente el, 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 el cauce o donde sale de la, donde el descontento, pues, tiene que, pueden que encontrar un, un, una válvula de escape. Por otro lado, Renata, ¿qué tipo de iniciativas o legislación en el Parlamento Europeo podemos esperar después de estos resultados y donde tendremos, por ejemplo, a Giorgia Meloni de Italia, pues, verdaderamente con un poder importante de negociación e interlocución con otros países? Giorgia Meloni tiene la oportunidad, ¿no?, de, 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 de ser el rostro de Europa y, y de llevar y de conducir la, la política europea. A ver, también hay que matizar, o sea, sí, efectivamente, el partido de, de Meloni también, este, pues, tiene sus orígenes, un pasado fascista, muchos le atribuyen que hay, pues, ahí tiene herencia y todavía hay pensamiento que, que se, que se puede trazar hasta la era de Mussolini y con figuras clave, pero la, el consenso es que se ha ido matizando y que se ha ido, este, suavizando un poco, como decía, aterciopelando las, las, las posiciones más extremas y un, y dos, dos hechos muy claros, muy contundentes, es su posición hacia Ucrania. Se pensó que por la cercanía a Putin, previo, previo a la guerra en Ucrania, eso es una dinámica que también cambió la Unión Europea, eso también se explica, o sea, la, la, la vuelta a la derecha tiene factores estructurales económicos, por supuesto, que también podemos, si da tiempo, tocar un poco de, de la situación que se vive al interior de Europa, pero también de las crisis que, que sin duda tienen repercusiones ideológicas y materiales y físicas y, 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 y estar viendo la situación en la que enfrenta Europa como no lo ha experimentado en muchas décadas. Entonces, en el caso de Italia, pues, y muchos partidos de otra derecha con, con, pues, coincidían, este, coqueteaban con, con, con Moscú y, y esa fue mucho la política, este, de estira y afloje también ellos mismos para enfrentar a Bruselas, pero esa dinámica y ese clivaje, por así decirlo, cambió y Georgia Meloni ha sido muy clara y ha, ha sido, eh, defensora de mandar ayuda a Ucrania financiera y en, en todos los sentidos y ha abogado por ello. Esto no es el caso, por ejemplo, en Hungría, que también mencionabas el partido de Orbán, o sea, ahí hay más vínculos y cercanía con, eh, con, con, con Rusia, eso siempre ha sido preocupante, eh, y, eh, pero volviendo a Meloni, por ejemplo, este, es, es, es el primer país en europeo, o bueno, no, no solamente europeo, que en el, con el, con, con China también toma una posición de distancia y se sale, ¿no?, de la, de este, este proyecto de infraestructura de, de la ruta de la, de la, de la seda. Entonces, también marca una postura que, 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 que en la ultraderecha se, se, tendemos a pensar que coincide más con figuras autoritarias, con estos regímenes populistas, este, no necesariamente democráticos, pero Meloni ha mandado estas señales, que han sido, pues, más hacia Europa, pero con, desde luego, siguen siendo de corte de derecha, y eso, lo que comentas de la inmigración, pues, va a ser el tema central que lleva Italia a la mesa, porque es uno de los países, o del principal país que tiene, o sea, que, que, que es uno de los, eh, problemas más, eh, salientes en la política doméstica, y seguramente tendrá que, 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 o sea, aprovechar y capturar este momento para poder, eh, pues, implementar políticas mediatorias que, como bien mencionas, eh, abarquen a toda la, la Unión Europea, porque el Parlamento, esa es, esa es, esa es su función, a diferencia de los parlamentos locales, el Parlamento Europeo, por, o sea, como la Unión Europea funciona como si fuera un ente, eh, eh, económico, bueno, el, el mercado común, tiene que operar con ciertas reglas para que los países, pues, no tengan tratos desiguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política exterior que vimos hacia Rusia y el manejo de, de, de las, eh, implementación de sanciones, pues, tiene que ser coordinado, y lo que se decida entre ellos, sin embargo, también, ahí hay un, hay un tema muy, muy importante, porque recordemos que de, de, Hungría, es del, es el, eh, Víctor Orán, es de los principales que bloquea estos, este, estas decisiones, y también es parte de su juego político, pero es una cuestión de que se tiene que votar este tipo de, eh, pues, decisiones, eh, de manera consensuada, ¿no? Eh, todos o ninguno. Entonces, otro, otro que, otra cuestión que pudiera cambiar más adelante es que se pase a una mayoría calificada para votar en política exterior, eso representaría un cambio, un, es, un estructural en cómo se, se, se implementaría, este, pues, la política exterior a nivel Unión Europea, pero, bueno, es bastante complicado, no sabemos, eso es una posibilidad, se discute mucho eso porque se ha visto cómo se ha bloqueado, eh, la, esta, la ayuda humanitaria a Ucrania, ¿no? Por varios países, y sobre todo estos que están tendiendo a, 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 a regímenes, pues, más de corte y liberal. Y, eh, volviendo al, al, al tema de, pues, de la, de la, de cómo se legisla la Unión Europea, pues, también la política exterior es muy importante, y ahí entrará también el tema de Ucrania, pero ya no desde la ayuda humanitaria, sino como la adhesión de Estado miembro. Hay varios países que sean candidatos y que están puestos para entrar, y Ucrania es uno de los que está ya en, en fast track. Muchas gracias, Renata, por estar en TV Migrante Informa. Claro que sí, gracias a ti, y buen, buena noche, buen día para, para, en México. Y bueno, nos vamos con más información derivado de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que restringe el número de solicitudes de asilo. El legislador demócrata estadounidense, Greg Casar, representante del Estado fronterizo de Texas, anunció el martes pasado un proyecto de ley que pone en su foco en los países de origen reducir la necesidad de emigrar y que aspira a ser un contrapeso a la orden restrictiva recién firmada por el presidente Joe Biden. Casar ha señalado la importancia, además, de ampliar las vías legales de inmigración. La Unión de Libertades Civiles, la ACLU, ha informado este miércoles que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana. La organización subraya que la orden ejecutiva tiene ecos en las medidas implementadas por Donald Trump durante su administración. Las organizaciones destacan en especial el decreto del exmandatario republicano que prohibió el ingreso al país de seis países musulmanes. La ACLU recuerda que los activistas de los derechos humanos de los inmigrantes tuvieron éxito en la demanda contra aquella medida. La demanda de 29 páginas ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos ONGs, las Américas y Raíces. Javier Hidalgo, el director de la Estrategia Legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arriban a la tierra de las libertades. Y nos vamos con más información. El gobierno de los Estados Unidos anunció el martes pasado la expansión a Panamá y Colombia del alcance del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa para combatir el tráfico de personas en la selva de Darien. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció las nuevas iniciativas explicó que el referido grupo ampliará su enfoque regional, ofreciendo nuevas recompensas por información sobre líderes clave de organizaciones criminales de contrabando e impulsando sanciones mucho más severas. De hecho, el martes pasado el Departamento de Estado ofreció sendas recompensas de un millón, dos millones y cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de cualquier líder clave del llamado Clan del Golfo, involucrado en el tráfico de personas en la selva de Darien. Durante la conferencia matutina del 10 de junio, el presidente López Obrador recordó que el paquete de 20 iniciativas de reforma que presentó el 5 de febrero incluye una reforma electoral que garantiza el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Además, el mandatario agradeció a todos nuestros paisanos que votaron desde el exterior el pasado 2 de julio. Ahora hemos planteado nosotros una reforma electoral que contempla un apartado para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero. Ojalá y se apruebe. Es una reforma constitucional. En el paquete de 20 grandes reformas va una que tiene que ver con lo electoral. Este año se conmemoran los 85 años del exilio español en México, un evento que marcó profundamente la historia y la cultura de ambos países. En 1939, tras el fin de la Guerra Civil Española, la instauración de la dictadura de Francisco Franco, miles de republicanos españoles buscaron refugio en México, país que bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas ofreció asilo y apoyo a los exiliados. El 13 de junio de 1939, el buque Sinaía llegó al puerto de Veracruz con aproximadamente 1.600 refugiados españoles, combatientes en la Guerra Civil Española. En él iban hombres, mujeres, adultos, jóvenes, menores de edad, intelectuales, obreros, campesinos, todas y todos republicanos que oían del régimen dictatorial que instauró Francisco Franco tras proclamarse vencedor de la Guerra Civil. El viaje duró 19 días y aunque se realizaron dos escalas en Madeira y en Puerto Rico, los pasajeros no pudieron bajar a tierra. Este hecho marcó el inicio de la llegada masiva del exilio español al país. Mi miedo a la represión, que era un miedo real, fue muy fuerte. De modo que ya desde finales de 1938 y comienzos de 1939, comienza un éxodo de republicanos que saben que avanzan las tropas franquistas hacia Francia. Van saliendo hombres, mujeres y niños a pie, que representan por un lado sí al sector, al bando republicano, pero por otro lado también como toda sociedad civil, también reflejan un poco como una especie de corte de la sociedad en cuanto a sus perfiles socioeconómicos, profesionales, etc. Sale gente de todos los estratos sociales, tienen que cruzar los Pirineos para llegar a Francia, que no estaba recibiendolos oficialmente, sino que es una especie de avalancha humana. El entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, implementó una política de solidaridad internacional, el asilo político. Alrededor de 25 mil exiliados encontraron refugio y se establecieron en diversas regiones del país. El cardenismo reconoció la elección democrática y legítima de la Segunda República Española. Durante tres décadas, México se negó a reconocer al gobierno militar de Franco. Además, durante el conflicto, el gobierno de Cárdenas brindó apoyo significativo a la resistencia del Frente Popular. Con la llegada de exiliados españoles, también se crearon nuevas instituciones educativas en México. Entre las instituciones educativas creadas, se encontraba en la Casa de España, precursora del Colegio de México y el Colegio Madrid. El exilio español en México dejó un legado duradero en ambos países. Además de enriquecer la vida cultural de México, el exilio español contribuyó a fortalecer los lazos entre ambos países y a promover la solidaridad internacional en tiempos de crisis. TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!